¡Suscríbete al canal! Un rato sobre su música, algunas curiosidades de ella, así que pues ¿te parece si empezamos de una vez? Sí, vamos Perfecto, cuéntame ¿cómo iniciaste en esto de la música? Bueno pues yo aprendí a tocar guitarra cuando estaba un poco chica y de ahí siempre cantaba lo que sentía y durante muchos años estuve componiendo canciones pero que lo de verdad no me hacían sentir satisfecha Entonces hace unos, un año ya, un poquito más, empecé a decir, bueno me involucré con una banda, fui vocalista y no sé, sentí esas ganas, dije no, sí, sí, o sea, esto va en serio Entonces empecé a componer un poquito cosas que se me hacían más bonitas, que iban más por lo que quería hacer y pues ahí Está muy bueno, está muy bien Este, alguien que te inspiró o algún familiar que tú hayas tenido que te haya dedicado a esto No tengo ningún familiar que se dedique a la música, todos en mi familia, este, materno tocan la guitarra y cantan Pero todos han sido de que les ha gustado y ninguno se ha atrevido Entonces este, la verdad todos si me dicen, oye Vicky pues lánzate Tuve un maestro en la prepa que falleció, yo era mi maestro de guitarra ¿Por lo siento? Sí, pero ahí me motivó bastante porque pues él era muy bueno, él me enseñaba y siempre me quiso apoyar Me decía, es que yo veo que tú tienes algo para dar, pues hazlo, ¿no? Y yo siempre, ay no, ha de ser choro Y dije, ay Entonces pues de ahí sí, fue una de las cosas que me pegó Ok Aparte de la guitarra, ¿tú haces algún otro instrumento? Intento aprender el teclado, ahorita no tengo en mis manos uno Entonces realmente no practico, pero me sé algunas canciones, algo como el bass de Amelie y cosas así Me los he estado aprendiendo, pues ahí por ahí No, no soy una prodigiosa en eso, pero me gusta, lo disfruto Qué bueno, aparte, bueno, ¿has ido a eventos de música o te han invitado? ¿Qué crees que siempre se ríen de mí? Porque yo jamás he ido a un concierto, jamás en la vida, ¿eh? Jamás he ido a ningún concierto así Es la primera, de hecho, que me dice algo así Sí, no, mira, una vez sí fui a un concierto de un rapero Me invitó a un amigo, pero la verdad yo nunca he sido de escuchar rap O sea, sí disfruto las letras, pero no es algo que escuche cotidianamente Y no conocía a la persona que iba a estar Entonces sí lo escuché y todo, pero no supe muy bien No entendí mucho la dinámica Pero ha sido la única vez, y de ahí en fuera me acuerdo que quise ir a ver a... Cuando estuvo King, ¿cómo se llama? Somewhere Only We Know Pero no, no los pude ir a ver, quería ir a ver a... Creo que también vinieron los congos, ¿no? Hubo varios que sí quise ir a ver, pero por una otra razón no se armó Ah, Rhapsody, Rhapsody of Fire Cuando iban a hacer un concierto de despedida, me acuerdo hace unos años Dije, tengo que irte, y no, nada, no fui Tampoco se te hizo No, sí me quedé con las ganas, la verdad Ok Bueno, ¿cuál es tu género favorito que siempre has escuchado? Mira, dicen que el indie no es un género Pero digamos que indie, porque abarca desde el rock alternativo a veces Hasta el... ¿cómo le llaman? Electro-indie Porque es así, con un toque un poquito diferente De repente sí escucho alguno de que tracen de experimental No mucho, pero también O sea, entre eso ando variándole, ¿no? Y en... bueno Sí, la música que tú estás haciendo ¿Es el mismo género que a ti te ha gustado? ¿O es otro? Sí, trato que tenga influencias Siento que la música que estoy haciendo, sí Pero aún en ciertos puntos del bajo y de la batería Siento que aún estoy construyendo para que se aproxime a lo que busco Porque pues el bajo a veces en la mezcla es un poco complicado Cuando uno no tiene el mejor equipo O el presupuesto más grande Pues sí se vuelve un poco complejo lograr el sonido, ¿no? Perfecto Eso sí Para mí un sonido que me gusta mucho es el... Por ejemplo, el de Red Hot Chili Peppers en bajo Es maravilloso Claro que llegar a algo así No, hombre, está imposible Pero a veces sí me cuesta un poquito apegarme a eso La verdad cuando yo compongo No estoy pensando en un género ni en un artista Sino que voy buscando acordes y la melodía y las letras O sea, yo tengo que encontrar algo que sienta que la letra Realmente transmite lo que la letra tiene que transmitir Entonces eso hace que de repente la música sea un poco volátil O sea, a veces suena muy... Sí suena indie Otras veces suena un poco pop Y otras veces tengo alguna que otra canción que suena ya un poco pesada, ¿no? Pero así anda un poquito bailando eso Bueno, de hecho, pues ese tipo de género Yo así para que te miento No estoy muy como familiarizado en eso Pero de los amigos que yo he tenido Siempre se han como enfocado a producir con lo que tengan Entonces así no tengas el mejor equipo Pero pues ahora sí que como te las arregle Puede también salir algo pues muy bueno Ajá Sí, sí, sí Ahorita que tú no tienes, bueno, como dices, el equipo ¿Alguien más te ha ayudado en tus canciones? Este, estaba trabajando Bueno, ahorita no he ido Pero estuve trabajando con Rod Miranda El escritor Tiene, sí tiene lo básico Tiene un buen equipo Tiene guitarras con muy buen sonido y todo Y sí, de hecho yo creo que hemos logrado un buen, este Un buen resultado Entonces, este Pero así ha sido yo a la mezcla no le sé A la grabación, la verdad, ¿no? Ajá Pero aún hay detalles que no tanto en la mezcla Sino en la composición Que ya es algo que solo me concierne a mí Y digo, no, no, a ver, espérate Aún no Y ya entre todo, de todo un poco, pues sí Se complica Pero yo siento que sí se ha logrado un buen resultado Digo, bueno, la canción que está en Spotify, que es reloj A mí se me hace que tiene un buen sonido Aunque claro, siempre acepto críticas constructivas Pero la idea es ir mejorando, ¿no? Exacto De hecho, hablando de tu canción Que de hecho es muy reciente, ¿verdad? Es lo más nuevo que has tenido hasta ahorita Ajá, así es El reloj Amigos, en un rato se lo vamos a poner Es una, pues sí tuve la oportunidad de escucharla Y pues para mí es muy buena Para mí es muy buena Te felicito por tu trabajo Y en un rato se lo vamos a poner, amigos Este, y bueno ¿Cuál es? Bueno, tú eres cantautora, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de ahorita de tu trayectoria que has de la música? Oigan, yo siento que a veces lo más difícil La música es difícil Porque si bien si puedes sacar tres acordes Y ya hiciste el círculo de do y sacar una canción Si uno no está mejorando Un día, un día sin darte cuenta Vas a hacer dos canciones que van a sonar exactamente igual, ¿no? Y para ti son diferentes Pero ya para la gente, ¿no? Y empieza uno a estancarse Eso siento que es una de las dificultades Y bueno, dirás Oye, pero vas empezando ¿Cómo puedes decir eso? Como yo compongo desde hace muchos años Ahí tengo mis canciones guardadas No sé si pienso irlas trabajando Pero me he dado cuenta que a veces uno repite entre lo mismo O sea, por ejemplo, a mí si inicio en do, uno hace los mismos círculos Y si uno no está estudiando más de música Es muy difícil salir de eso Ok Bueno En sí La mayoría pues va empezando Pero pues exactamente con el tiempo que tú llevas Pues me imagino que has tomado Muchos ¿Cómo decirlo? Experiencias de qué hacer y qué no Ajá Para tus canciones han sido como que muy Pues Constructivo, ¿no? Todo este tiempo Sí Digamos que ha sido lento, pero seguro ¿Ahorita cuánto llevas de trayectoria? Ya desde que debuté es muy poco Tengo como unos Seis meses Seis meses Ok ¿Y creando tus canciones? Ahí este Así Haciéndolo formalmente Desde los 15 Entonces llevamos ya unos 8 años 8 años Aproximadamente De hecho tengo ahí en la lista Para el Sorprendió a sacar el EP completo Bueno, todavía lo estoy buscando Pero estoy tratando de mejorar la composición Pero las canciones de ese EP Iba a incluir algunas que sí son bastante viejas Y sí, siento que son canciones que tienen su trabajo Pero pues ya Como las he ido trabajando desde hace mucho Y ya están mucho más desarrolladas que las dos De hecho Este Bueno, otra cosa que te iba a preguntar ¿Tienes alguna Bueno, algún programa O edición Que a ti te facilite Para tus canciones? Para Para grabarlas ¿Conoces Audacity? ¿Mande? ¿Conoces Audacity? Audacity Muy poco Pero sí lo llegué a utilizar Ahí Ese lo cojo mucho Porque cuando yo compongo Me gusta mucho hacer juegos de voces Entonces ahí Con mi Con mi computadora O el teléfono Línea sobre línea Y veo como suena Pruebo cosas en la guitarra Y me sirve mucho O el Reaper Ya cuando quiero algo Un poquito más complicado El Reaper Como es Si es de pago Pero La prueba gratuita La puedes tener Por años Ese programa Igual luego Lo ocupo Y ahí Me doy algunas ideas De hecho Ya la mayoría De los programas Ya pues Algunos Es que son de paga Entonces Pues sí Como que Complica un poco ¿No? Lo mejor Para poder Pues Conseguir el resultado Sí Sí, sí, sí Y ahorita ¿Algún género De música Al que tú A que a ti te gustaría Como que Hacer Una canción? Mira la verdad No he logrado el toque Pero sí me gustaría Lograr Hacer algo Como el rock alternativo Quiero decir Está ahorita Creo que lo que está más Digo No la vaya yo a errar Porque siempre he sido malísima Con los géneros Pero a mí me han dicho Que géneros Como Perdón Que bandas Como Lo que está ahorita Es el Kings of Leon O por ejemplo Kings of Leon Perdón O esta otra Los mismos Congos Son como Rock alternativo No, le llaman Indy A mí me gusta mucho Porque tienen sonidos Bastante Frescos Tienen El ritmo está chido Es algo que Como que Llega Y pues Sí Es tapado Otro que me gusta Ahorita está Yo he visto que está muy de moda Esto de retomar ritmos De los ochentas El que es Que de hecho Siempre ha estado mucho De moda Ese tipo de De canciones De antes Ajá No, y las bandas Hay bandas que están surgiendo Que justamente Tu enfoque Es hacer Ese tipo de música Y están bonitas A mí me Los disfruto también De repente Si sientes que te viajas Al pasado Y otras veces Como obtienes un toque De la actualidad Y está bonito Entonces a mí La verdad Sí me gustaría lograr Un poquito O sea Tomar algunos elementos De esos géneros Para involucrarlos Porque me gustan Y las disfruto mucho Bueno Este ¿No te gustaría también Como que Bueno Ahorita los que Han estado también De moda Son Tanto la electrónica Ese tipo de Música ¿A ti no te gustaría Colaborar en ese tipo De género? Si es como Ubicas a Miami Horror Perdón Miami Horror Se llama Miami Horror Ellos tienen Una canción Que se llama El Complex No sé si te suena Creo que no Esa no la Bueno Ellos Me gustan Su música en general Es agradable Pero esa canción En particular Me gusta Porque el bajo Suena súper 80 O sea Como con el latigazo Y así El movimiento De los 80 Y tiene sus sintetizadores Tiene sus sintetizadores Entonces suena Muy electro Pero es lo que le llaman Electro Indie O hasta Electropop Y eso A mí sí me gustaría Participar Pero lo que es De electrónica Así pura Como Ya con DJ Eso Ahí sí no Todavía la electrónica Que hacían Pues claro Los legendarios Daft Punk Me gustaban Bastante Entonces Yo siento que Podría colaborar Pero no creo Que mi proyecto Podría basarse En ese tipo En ese estilo Pero para colaboración Sí Yo alegré Perfecto Perfecto Ya saben amigos Igual si quieren Colaborar con ella Les voy a dejar aquí El link de sus Redes sociales Y pues Cualquiera que quiera Colaborar Pues yo creo Que van a ser Un buen Una buena canción Y bueno A ti te gustaría En un futuro Hacer un Un disco Sí Claro No Claro que sí Es el sueño Solo que En ese sentido Sí siento que Para lograr Esta parte Necesitaría ya Avanzar un poco En los números Porque Es mucho trabajo Entonces Por ejemplo Ahorita Yo no vivo De la música O sea Sí No Porque Yo En eventos Yo canto Entonces En teoría Sí vivo De la música Pero no vivo De mis composiciones No que Más bien Con otros trabajos Yo mantengo El proyecto O sea Entonces Entonces Yo empleo Bastante tiempo En mi trabajo Hago otras cosas De mi carrera Entonces Eso hace que No tenga la oportunidad De dedicarme A la composición A la estudio Sin embargo Siento que Si yo ya estuviera Dedicándome Al 100% En el proyecto Pues sí podría sacar El disco completo En un año Con sus Desde 13 canciones Llegan a tener Pero ahorita Lo manejo más Por IPs Más que nada Por eso del tiempo O sea Trato de Darle lo mejor Y que salgan Productos de calidad Pero pues Sí Sí se Se complica Bastante Con Sí con los tiempos Ahorita ¿Qué planes O qué canciones Tienes a futuro? Tengo Bueno La idea es Completar 5 Bueno Un EP de 5 Incluida Reloj Quiero sacar Una versión Digamos Acústica Del reloj Porque esa Esa canción Un reloj Esta versión Es muy especial Pero en general Mis demás trabajos Tienen también Su toque acústica Entonces Quiero sacar Es en Versión acústica Y otras Otras 4 De las cuales La mitad Son en inglés Y la mitad Y la mitad En español Ah o sea También Le tratas A los dos idiomas Los canciones Sí Mira La verdad Es como Yo no sé Inglés Pero siempre Le pido ayuda A alguien Para que revise Mis letras Y mis letras Porque no No soy No sé Tanto Pero Me gusta También componer En inglés A veces Porque Puede ir más Porque las palabras Son más cortas Y son más Concistas Entonces En una pequeña frase A veces Es lo mismo Que en español Tienes que decir Con un montón De frases Entonces Te permite Hacer canciones A veces Un poquito Pues sí Con más Puedes decir Más cosas Entonces Tengo ahí Algunas De hecho Reloj Yo la compuse En inglés Pero Por alguna razón La traduje En español Y me gustó más Y así quedó Entonces Pues más o menos Por ahí va La idea De sacar En inglés También Para ir viendo Como Si llegamos A otros lados Pues a veces Si voy llegando A otro país Es más fácil Ay perdón Seguí el perro No te preocupes Este Y de hecho La música En inglés Ha estado Muy Muy presente Obvio Pero pues sí El género rock Que tú Es el que te especializas Digamos que rock pop Rock pop Tiene Tiene sus Sus más Como que más Aclamada En español No he escuchado Mucho en inglés Pero Si le votan Mucho Por el español Pero que así Que hagan Los dos idiomas Pues es muy bueno Porque atraes Más público Sí Y también puede ir viendo Bueno a mí me platicaron Igual si hago algunas En inglés Puedo ir viendo Si le gusta A la gente De Estados Unidos A lo mejor Me enfoco Un poco En lo que sería Hacer música en inglés O al contrario Si les gusta más A los latinos Pues me enfoco A mí el español A mí el español Me parece un idioma Hermoso De hecho De los covers Que he hecho Muchos O sea Han sido canciones En inglés Que traduzco Al español Y hago el cover En español O sea Por eso Es irónico Que componga en inglés Pero pues Siento que también Es bonito ¿No? Meterse en varios idiomas Ver qué sabe Exacto Y así ya Pues tú decidirás Ahora sí Que pues En qué idioma Cantar Tus propias canciones Y pues Eso es bonito Es muy bonito Crear tus canciones Ya sea de los dos idiomas Sí Y bueno amigos Ahorita Vamos con la canción De reloj Ahorita se las voy a poner Y pues Espero les guste El link está aquí abajo En la descripción Para que puedan Escucharlo en Spotify Y en alguna otra red social Que tengas tu canción Está en iTunes Apple Music Bueno Prácticamente Todas las plataformas Digitales Deezer también Sí Casi en todas Las pueden encontrar Ahora sí Que la que se puede Enunciar Ahí va a estar Perfecto Entonces amigos Los dejo con la canción Y ahorita regresamos No seré esa chica que Que siga y olvide Sus propios planes Pero sabes bien En dónde Encuentrarme Hoy buscamos un espacio Donde las tareas Se hayan terminado Quiero tener tiempo Para estar a tu lado Deja y caer el reino Hoy sé que tienes la intención Mañana volveremos a estar lejos Cierra de tus ojos Y no olvides el cerrojo De endiabas No se quejará Mi nena Nuestra vida es tan variada Que a veces solo estás en videollamada Puedo recordar cuando esto comenzaba Era un día común Las hojas de otoño caían aún Cuando llegaste tú Eso fue Reloj de Alain Metamorfa Dime algo ¿Para esta canción Te inspiraste en alguien O fue Dedicada? Sí, claro ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí Bueno Yo tenía Cuando hice la canción Tiene como año y pico No, yo creo ya dos años Fue cuando yo En la temporada en la que yo estuve En la banda que mencioné hace rato Y yo tenía un novio Que igual estaba en esa banda Y ambos éramos músicos Él toca guitarra Canta O sea Es una persona Bastante polifacética ¿No? Entonces yo pensaba mucho Bueno, sí, ahorita estamos en esta banda Pero al rato ¿Quién sabe? ¿No? A lo mejor a él le interesa Otro género A mí igual Y siendo músico Pues muchas veces Y viaja Así tienes que estar haciendo Bastantes cosas O sea Dije Yo creo que está difícil Que nos quedemos siempre En el mismo lugar Entonces a lo mejor Sí pensaba A lo mejor en cierto punto Vamos a estar lejos Por lo mismo de la música Pero Dije Igual no importa Va a estar chido Pensaba mucho En la idea futuro De lo que podría ser Para nosotros dos Entonces sí se la compuse a él Y todo De hecho cuando la estaba grabando Pues todavía Éramos pareja Y le decía Oye mira cómo está quedando Y No, de hecho Se fue a Yucatán El muchacho Y le dije Cuando te vaya a ver Te la voy a cantar Y así Pero pues bueno Ya no se dio esa visita Ya terminamos Por internet Ya no fui a Yucatán Pero sí Es un recuerdo Qué bueno Qué bueno Bueno La mayoría de las canciones Que ahorita Pues han estado sacando Este sí Pues han sido muy dedicadas Por ejemplo Hay un artista Que igual Le dedicó A uno a su novia Que es José Entre Nubes Que igual Si no han visto Su entrevista Igual aquí abajo Voy a poner O también al final Igual Le dedicó Una de sus canciones Y pues Es muy Muy romántico Ese chavo Entonces sí Sí te inspira ¿No? Ese tipo de De canciones Sí Claro El amor Y bueno De hecho Ahorita ¿Qué piensa tu familia Sobre que tú Quieras dedicarte A A la música? A ellos Me presionan mucho Cuando vas a sacar Tus canciones Llevas años Componiendo Y no las sacas Te las van a robar Y no sé qué tal Y ahora Es que te digo Que como ellos Son músicos Pero Por las aves del destino Ninguno se dedicó a ello Pues sí son como De tú puedes Todos te apoyan Bueno Este eso creo que La he tenido fácil Porque sí me apoyan No Económicamente no Ahí sí Pero Pero pues Moralmente Ellos sí me dicen Sí puedes Hazlo Ándale Y Mi hermano Me acuerdo No hemos ido A llevarnos De llevarnos muy bien Pero Él me dice mucho No es que Me gustan tus letras ¿No? Mi mamá Es que me gusta tu música Entonces Pues bueno Sí Hasta eso tengo Bastante apoyo En mi casa Entonces está Está bonito Ah Qué padre Qué padre Por eso Ya ese tipo De De canciones A ver si le das las que tengas Que Ve Pero te me estás tardando Mi amigo El que más me lo dice Es Diego Coria No sé si lo Conoces Probablemente No Creo que no tengo Él También es Este También es Cantautor Pero él Lo conozco desde hace Como unos Este ¿Cuánto será? Como unos Ocho años No sé ya Desde que yo Entré Ah sí Ya le vas Ya entonces Ya tiempo conociéndolo Y cuando lo conocí Yo ya Hacía mis canciones Le enseñé un par En su momento Ay Y desde ese día Me conocí Me dijo Sácalas Grábalas Y yo Ajá Le di el avión Pasaron años Y mejor él Empezó a hacer Su proyecto musical Sacó su proyecto musical Y entonces Victoria ¿Cuándo vas a Poderte hacer tu música? Y bueno Hablando de eso ¿Te gustaría A ti seguir así Como tu lista O crear un grupo? Siempre he preferido Los grupos La verdad ¿Siempre? Pero Sí Bueno No he estado En muchas bandas Pero Lo que aprendí En la banda En la que estuve Es que Sí puedo hacer Muchas cosas sola Pero Aprendes muchísimo De otros Y cuando estás solo No aprendes Porque estás tú Solo haces lo que ya sabes Entonces Las personas con las que estuve Me enseñaron un buen De cosas Que hasta el momento Sigo aplicando A veces en lo que hago Y entonces Ahorita estoy viendo Con un amigo A ver si tenemos La oportunidad De trabajar juntos Y pues si arma De aquí mismo O sea No puedo Yo creo Cambiar el nombre Del proyecto Pero De lo que he ido Trabajando Posiblemente Nos agrupemos Y hagamos algo ¿No? Ya Con otras personas Porque O sea Si esto Podría ser solista Sí O sea Si esto Podría ser solista Si me gusta Pero Si no es lo mismo Está más bonito Con gente Y así Digo Al menos en lo personal Me gusta más Hasta ahorita ¿En cuántas bandas Has estado? Nada más Solo estuve en una Nada más una Ok Bueno estuve en otros O sea He trabajado con gente Con otros músicos Pero con mi música Solamente estuve en una Pero en esa banda O sea En esa banda estaba muy Aprendí mucho Porque había dos personas Que le saben muchísimo Muchísimo A composición Y también tocan muy bien La guitarra Y bueno Entonces Por ejemplo Luego hacían arreglos Que yo decía Oye este arreglo Estaba bien padre Y así es lo que aprendí Perfecto De hecho En otra entrevista Igual En lo que estábamos comentando Que en grupo Siempre Se apoyan Y pues Siempre ha sido Como que Muy Muy padre Escuchar Oye mira Esto me Me ayudas Con Con la letra O con la música O sea Tienes más Como que Menos trabajo Pero Es más padre Con vivir con todos Para crear algo Sí Exactamente Y bueno Ahorita Pues ¿Qué más te iba a decir? Tú que vas empezando Tú que vas empezando ¿Qué le dirías Igual A los que se quieren animar A ser cantautores O crear una banda? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno Es un consejo diferente Por acá A los cantautores En general Pues Que Primero que sí Que se animen Mucha gente dice Que no se vive de la música Y es Puede ser Puede ser cierto O puede no ser cierto Pero porque la gente Muchas veces piensa Que Si trabajas en la música Nada más haces música En los domingos Y el resto de la semana Te arrastras la panza Y no es cierto O sea Tienes que trabajar Todo Tienes que estar trabajando Volverte mejor Difundir Hablar con personas Y sí Sí es mucho trabajo Pero si lo haces Lo más probable Es que empieces a crecer Yo he visto muchos Proyectos que han crecido Porque veo que Le machetean mucho Entonces de que sí se puede Sí se puede Nada más que tienen que saber Que es difícil Que hay que trabajar Y si son una banda Pues Pues más o menos Es parecido Digo A mí me han dicho mucho Que cuando están en las bandas Las personas nada más Se juntan ¿No? Para tomar O no priorizan el trabajo Dicen No bueno Nunca concuerdan Porque priorizan A lo mejor a la familia O a los amigos Si quieres algún día Como banda Pues que te vaya chido Tienes que entender Que tienes que priorizar A la banda O sea Para que las cosas salgan ¿No? Tienes lo mismo Tienes que trabajarle Y pues si vas a un ensayo No puedes decir Ah voy al ensayo Y debo dos horas Y después practico No es Voy al ensayo Practico varias horas Si quiero después hago mi relajo Pero primero lo primero O sea A fin de cuentas Es trabajo Si te gusta Hay que hacerlo bien Exacto Y bueno Aparte de eso Pues El tiempo que tú estás dedicando Pues es especial ¿No? Y si quieres que Pues Crezca Entonces Tienes que estar más constante En este tipo de trabajos No Y tiene que gustarte Porque Pues también a veces Como es trabajo Si no te gusta A lo mejor te desanimas No dices No yo pensé Que Pero otra cosa No sé De hecho Tú eres Este Bueno En la banda Que tú has Estuviste Tú estuviste solamente De vocalista O De guitarra O algo así Así hay guitarra Pero de acompañamiento La guitarra Ah ok ok Y la voz Sí Perfecto Y pues bueno amigos Creo que Con esto Concluimos Esta entrevista Estuvo muy buena La verdad Y pues Aquí abajo Les voy a dejar Las redes sociales De Metamorfa Estén al pendiente De sus nuevos proyectos De todas las notificaciones Así que pues Muchas gracias Por habernos acompañado Len No muchas gracias Por la invitación No de nada De nada Espero no sea La única entrevista Espero que Tengamos más Así que pues Amigos Muchas gracias Por habernos acompañado Síganos en nuestras Redes sociales Y pues Los dejo Con Esta increíble canción Igual que el reloj Para que la vayan Así que pues Gracias Y Bye Hoy buscamos un espacio Donde las tareas Se hayan terminado Quiero tener tiempo Para estar a tu lado Jay Y No 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 No